Hola amigos de MDQTV, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos acá con el productor general, hola, hola, sí, ¿no? bueno, no dice hola, ¿qué vamos a hacer? vamos a armar una línea para pesca mañana a la mañana, vamos a intentar hacer una pesca unos metros más adentro, por el lado Chapa, Almanal, Lado Sur, por algún lugar de estos, tratando de buscar alguna pesquita un poquito más pesada, algún salmóncito capaz que saque, vamos a hacer unos cuantos kilómetros, esta es una pesca muy específica porque si no sale nada, tenemos que volver y tratar de hacer la nota cerca de la costa, así que el intento lo vamos a hacer, ¿qué necesitamos para eso? bueno, necesitamos alguna línea que sea robusta, que permita tirarle al salmón, hay mucho besugo generalmente en esa zona, así que en la misma línea tratamos de poner algunos anzuelitos para besugo, cosa de tratar de sacar alguna y hacerlo carnada rápidamente para el salmón, así que bueno, les vamos a enseñar a hacer una línea específica para estas especies, para que las puedan utilizar en su salida de pesca, y bueno, vamos a ver si nos sale, ¿sí? bueno, ¿qué te pasó ahí? ¿te caíste? ¿en mi jardín? bueno, amigo, acompáñennos y vamos a hacer la línea rápidamente, bueno, y vamos, como dijimos, vamos a tratar de hacer una línea que sea para besugo, que sea para salmón, así que vamos a ponerle dos brazoladas cortas arriba, con anzuelos, un 2-0, chiquito, o 1-0, chiquito, que sea para el besugo, porque el besugo tiene boca chica, y uno si bien robusto abajo para el salmón, fíjense la forma que tiene, esta forma, así es porque es bastante difícil que se meta dentro de una piedra, sobre fondos de piedra, ¿sí? anda bastante bien, ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer una línea de aproximadamente un metro sesenta, y donde el anzuelo quede por encima de la plomada, ¿por qué? porque como vamos a estar pescando en el fondo, sobre el fondo de piedra, cuando apoye la plomada, el anzuelo tiene que quedar un poquito arriba, para evitar, sobre todo, los enganches, que vamos a estar en zona de piedra, y suelen ser las mayores dificultades, vamos a tomar un metro cincuenta, de nylon, vamos a cortarlo, este es un 0.90, un 0.90 resiste 34 kilos, no vamos 34 kilos, es mucho, no vamos obviamente a agarrar algo de 34 kilos, pero que no sea por hacerlo, hacer la livianita, la línea, vamos a agarrar, vamos a hacer el nudito que hacemos siempre, para cerrar los esmerillones, o destorcedores, les dicen en algunos lugares, ¿se acuerdan? yo acá, no se debe, pero le pongo un poquito de salida siempre, al nylon, ¿por qué? porque al ceñir el nudo, está cortando un poco este, al ceñir el nudo, levanta temperatura, y suele, suele presentar algunos inconvenientes, vamos a arrancar, por, la parte de arriba, esto es lo que va conectado al reel, ¿sí? así que vamos a meter, nudos corredizos, esto no tiene que ser muy, muy fuerte, demasiado fuerte, porque es para vesudito, así que no tenemos más problemas que eso, de hecho van a ver que en esta línea, puntualmente, como no quiero que los nudos corren nada, los nudos los voy a hacer sobre la misma madre, por eso estoy usando un nylon, que es más grueso, que el peso máximo que podríamos sacar, así que el nudo lo hago acá nomás, uno, dos, tres vueltas, mojamos, y ahí está, ¿sí? primero, son brazoladas cortas para el besugo, así que, no necesito que sea muy, muy largo esto, vamos a hacer otro, dos, tres, ponemos, como decimos, un poquito, ahí está, ¿qué pasa, Mati? vamos a poner acá, las bolitas estas, una, dos, ponemos el esmerillón, una, después del uno, ¿qué viene, Mati? uno, viene, dos, muy bien, dos, uno y dos, bien, acá tenemos la otra, cerramos, hasta ahora no tiene ninguna novedad, la línea, va a estar más sobre las brazoladas, creo yo, que es lo que les va a gustar a ustedes, siempre que vengan a pescar a Mar del Plata, háganse una línea así, que sea para besugo, y para salmón, les va a rendir bien, les va a rendir más que bien, tengo todo acá, lo que voy a usar, les va a andar bien, van a poder pescar ambas especies, así que, bueno, eso es un poquito la idea de esto, ponemos acá, ahora vamos a poner las bolitas para el, para la brazolada del salmón, pongo una perla chiquita, una perla más grande, voy a poner un esmerillón, un destorcedor, bien reforzado, porque este va a hacer bastante fuerza, otra perlita, y una más chiquita para cerrar el nudo, bueno, acá estamos, vamos a cerrar esto, normalmente les cuento, mientras hago esto, cuando nosotros pescamos en profundidad, con el kayak, y ahí zona de piedra, lo que hacemos es, bajar el plomo hasta la piedra, una vez que sentimos el fondo, le damos dos vueltas de reel, y lo levantamos, acá va a ir un esmerillón, que no agarré, así que, corto y agarro el esmerillón, bueno, acá tengo, el mosquetón con esmerillón, que va a ser donde voy a poner, a lo último, mi, mi plomo, si, para esta profundidad, si estamos pensando en 20 a 25 metros, que plomada necesito, una plomada de 300 gramos, anda bien, estamos hablando de equipos, pesados, si, así que, ojo con eso, ahí están, mojo un poquito el nudo para ceñir, perfecto, corto el excedente nuevamente, bien, acaba la plomada, bueno, ahí tenemos, ahora vamos a hacer, las brazoladas, para las brazoladas, en vez de con un 0,70, 0,90, que es el que usé, voy a usar un 0,70, tiene 25 kilos de resistencia esto, igual es un montonazo, lo voy a hacer con un nudo loco, para que, para que trabaje con mucha movilidad, a ver si intentamos, con esa movilidad, algún salmón, acuérdense, corremos por acá, por la pata del anzuelo, y cuando se achicó bastante, lo sacamos, y ceñimos, salivita un poco, cerramos el anzuelo, cerramos bien, una belleza, un anzuelito forjado, es una hermosura, este anzuelo, lo probamos con éxito, pescando también, corvina negra, vamos a hacer una brazolada, de unos, ya les digo, de unos cuantos, no es muy larga, no necesito, que flamee tanto, 50 centímetros, la brazolada, lo pongo acá, lo último, donde tenía, se acuerdan, la parte más grande, para el salmón, que dijimos, y vamos a ponerlo, de forma tal, que el anzuelo, ven que no llega, a donde está, el mosquetón, con esmerillón, ¿por qué? porque no quiero, que toque el fondo, que vas a caer, Mati, ponemos acá, cerramos bien, cortamos, dejamos un excedente acá, ¿por qué? dejamos un excedente, ahí, por si, con el peso del salmón, cede un poquito, bueno, bien, ya tenemos esa parte, ahora vamos a agarrar el 70, que es súper, sobredimensionado, para lo que voy a hacer, pero no me importa, total, lo tengo acá, podría hacerlo un poquito más chico, porque este es para el besugo, para el besugo, imagínense, 25 kilos resiste este nylon, es una guasada, pero la verdad, ¿saben por qué utilizo nylon grueso, a veces, cuando pesco embarcado? porque tiende menos a enredarse, como estoy usando una línea, con muchos anzuelos, si son muy finitas, y son muy largas, tienen tendencia a enredarse, entonces, prefiero que queden finitas, que queden cortas, y que quede grueso el anzuelo, y, ahí está, el resultado, es que tenemos menos enredo, sobre todo, porque voy a pescar, en un kayak doble conector, y, no quiero que, nos enredemos, voy a hacer una arasolada corta, 30 centímetros, y que voy a ponerle, esta arasolada corta, miren, como el besugo, le gusta mucho, lo que le llame la atención, en colores, y demás, le voy a poner, perdón, voy a poner, perlitas de colores, agarre, yo les saqué, estas que tienen mis hijas, que hacen, collares, y esas cosas, así que, se lo agarre de acá, este, 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 quieto y tomate, a ver, que estás haciendo ahí, un poquito, ahí, ¿lo ven? perfecto, ¿qué vamos a hacer? acá, no me gasto, en hacer un nudo, corredizo, ni nada, porque el besugo, realmente, no tiene, tanto peso, no tiene, un peso, que diga, me puede cortar la arasolada, o algo, así que, no me, no me molesta, esto mucho, lo cierro, y esto me va a quedar así, ¿ven? como con colorcitos, perfecto, esto queda, para, la línea de besugo, busco, el primer, esmerillón que tengo, me fijo, que sea cortita, la arasolada, que no llegue, donde está, donde parte, mi otro esmerillón, y lo anudo, le hago un nudo básico, todos los nudos, están, obviamente, y más que obviamente, en el canal, fíjense, que arasolada cortita, para el besugo, no necesita ser, muy grande, arasolada, y voy a repetir, con otra corta, también, para la última, brasilada, y vamos a hacer, de besugo, agarro el anzuelo, chiquitito, otro nudo loco, Matías, está con una cámara, acá, filmándome, ¿me estás filmando, Matías? ¿estás de, de camarógrafo? ¿como Héctor sos? ¿por qué no? ¿no me querés filmar como Héctor? bueno, ahí pasó, muy justito, lo hice, ¿ven? bien, perfecto, cerramos, vamos a poner, nuevamente, perla chiquita, menos chica, no veo ni los agujaritos, las perlitas, ¿cómo se me ha ido la vista? la cabecita, ¿ven? se mató, matía, ¿ven cómo queda? esto le va a dar un brillo, un brillo espectacular, a la línea, y bueno, el besugo se va a sentir, se va a sentir, más atraído, tenemos un amigo, tarpón, que siempre las usaba, que les decía, que se llamaban, líneas trolas, pónganle el nombre que quieran, ahí la cerramos, para que no vaya más que esto, perfecto, y ahí queda, muy bien, vamos a atar, el último esmerillón, como hago siempre, me fijo, tomo la medida, a ver si, si llega el de abajo, no llega el de abajo, perfecto, cierro el nudo, estoy filmando, muy bien, Matías, está filmando, estoy filmando, el piso, el piso, bueno, bueno, y ahí tenemos, entonces, perfecto, vamos a poner esto, así, la cámara, a ver si ahí me toma, esto acá, y vamos a empezar a anudar, entonces, nos quedó, la parte que va, a la, a la caña, la brazolada, cortita, esperen que tengo acá, un lío de cosas, la brazolada cortita, la ven, la vamos a poner acá, en sentido contrario, venimos con esto, que es la de la línea, y lo pasamos para acá, y vamos a, anudar, llegamos acá, nuevamente, donde tengo, el esmerillón, sigo con el esmerillón, para un lado, cuando llego acá, con el esmerillón, arranco, con el nylon, de la línea, para el otro lado, y así vamos a ir cerrando, nuestro cochito, otra vez, sigo acá, sigo acá, sigo acá, y acá tengo, el, anzuelo grande, este lo voy a cortar, lo voy a, perdón, lo voy a clavar ahora, ahí está, lo clavo, cosa que no me rompa nada, dentro de la bolsa estanca, y, perfecto, ven, ahora uno, la punta, esta, la clavo acá, agarrando el mosquetón, y ya me quedó, mi línea, perfectamente, embalada, para ir mañana, a pelear, gente, una línea rápida, tardó, tardó unos minutos, 14 minutos, más o menos, de grabación, pero bueno, esperemos que mañana, nos dé resultado, si mañana, lo usamos, y nos da resultado, lo van a ver en el próximo, MDQTIN TV, en el programa, así que bueno, deseenme suerte, gente, chau chau, 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 chau,